Baby, déjame comerte No me dejes con las ganas de tenerte una vez Quiero besar tu boca Y sentir todo tu meda mientras te toca Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Y que es lo que bebe Que cuando cae la noche es que más rica tú te ves Que también quiere yo lo sé Le pido a Dios pa' verte y espero que se me dé Yo estoy loco en guardarte, tú loca en volverme Marguille bajarme, quiere envolverme Debes ser rico tu anujita encima de mí No me protejo pa' venirme de entre ti Y es que ya yo lo sé Tu amiga dice que me quiere sentir No pierdas tiempo, ey, las horas pasan y te vas a arrepentir Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Capel Baby yo te quiero romper y sentir como te moja como si fuera a llover Te traje pa' el desfile y pa' aprender Pa' que te pongas bella que mañana quieras volver Pa' mí yo quiero esa bebecita Yo sé que a mí le pego y hacia abajo le palpita Pero algo me limita y es que ya tiene sus huevos Pero yo tengo una emita Si tú me llamas yo le llego Baby ese culo me tiene ciego Tu amiga siempre tira la mala Porque yo soy de la calle y bandolero como Tego Baby déjame comerte No me dejes con las ganas de tenerte una vez Quiero besar tu boca Y sentir toda tu humedad mientras te toca Baby Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Baby tú siempre me llamas cuando te arrebatas Dices que pa' hablar yo sé que está bella' La pichadera no sé de dónde la saca Si tú y yo sabemos baby de lo que esto trata Tú eres una santa, tú eres una santa pero conmigo Llamo pa' aprender que yo siempre me activo A todo el mundo le dicen que somos amigos Pero en la cama nos matamos como enemigos Y siempre tenemos ese tiri jala Pero se me olvida todo cuando pide que se le eche en la cara Tú eres mala, mala pero esta noche no me dejas con la cara Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Quiero romper tu ropa, sentir tu humedad Que te suba la nota y ver tu habilidad Quiero romper tu ropa, marico, bebé Yeah, Maximus Wells Capel, yeah Capel Dímelo Chris Sander, yeah André de Yaya Montana de Producers Dímelo Mubi Flow la Mubi, yeah John Cauté, Cauté John Cauté El doctor Cauté El Ferrari El Bebote, baby Yeah Goldstar Music Yeah No 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 Gracias por ver el video.